El día comienzan las drogas, inyectan con tantas pastillas, me quedo sin fuerzas Mi nariz, mi sangre, me dicta sentencia y mi solución es romperme la cabeza Piensan que yo vivo de reversa, son tantas botellas, son tantos problemas Fuck that shit, se libera esta bestia, no puedo detenerla, me ofrece resistencia ¿Para qué intenta retenerla? ¿Por qué? Lo que hombre ahora soy de interés ¿Por qué? No es hasta que el mundo duela a ver Y me entiendo con la suma esfuerzo Porque mi ignorancia, como evidencia, sobre la sustancia termina en decadencia Mucha presencia, la diferencia, que haga lo que haga, me devore la actinencia Siempre necesito más, final a lo que está Y volver a empezar, a todo le digo fuck Dime de la realidad, solo por un rato más Ya no puedo ni pensar, ya no puedo respirar ¿Para qué intenta retenerla? Por qué? No. Mi sangre ahora soy de interés ¿ exploded? Por qué? ¿Por qué? ¡Por qué? Vase hasta que el mundo duela a ver Si me entiendo con la suma esfuerzo Siúunsss Y me entiendo con la suma esfuerzo Siúunss Te miraste, tira la cola Para que intenta rende, no No, 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 no Para que intenta rende, no Para que Para que Para que Voces que me atormentan y no las puedo callar Sombras de mi pasado me vuelven a encadenar ¡Déjeme de coñer! ¡Déjeme de coñer! ¡No estoy cansado de ir hacia adelante y siempre quedarme en el mismo lugar! ¡Déjeme de coñer! 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 Gracias por ver el video. 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 Desarmándome para renacer y 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